Ya no se pudo continuar por muchas dificultades de peligro y estamos aquí con el dolor de sus compañeros que no pudimos hacer nada más pero solo Dios sabe y necesitamos tranquilizarlos más que todo para pensar en la respuesta que nos podemos ceder del señor presidente La decidimos a las 8 de la noche por el peligro de que se estaba cayendo un poco de tierra entonces ya no quise peligrar muchas personas Luego de 10 días de búsqueda, los mineros artesanales de la mina de San Juan Arriba y Corpus suspendieron hoy la búsqueda de los 8 compañeros atrapados en un túnel afirmando la determinación en una conferencia de prensa que se sostuvo este día en horas de la mañana con la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional La reacción de la familia fue bastante positiva al ver el cansancio que se refleja en cada uno de nuestros rostros y al ver el esmero y el amor que le pusimos el interés que le pusimos a cada una de las actividades que desempeñamos Es más, fue de parte de algunos de los familiares que nos dijeron, bueno, muy agradecidos por esta acción que hicieron pero estamos de acuerdo que ustedes no pueden peligrar sus vidas Sobre la decisión, algunos mineros reaccionaron molestos porque no aceptan que se suspenda el rescate de sus compañeros que aparentemente quedarán sepultados en ese lugar el cual será declarado un camposanto Está claro que le van a hacer un camposanto ese lugar, ese perímetro, como dijo el compañero, se lo vamos a respetar pero también creo que estamos conscientes que necesitamos el pan de cada día de nuestros hijos entonces nosotros vamos a esperar este mes la alternativa que les van a dar yo creo que en eso se anda trabajando escucha lo que te voy a decir hay grandes, mineros grandes que andan hablando de cooperativas de armar cooperativas ¿por qué no los reunimos todos los grandes y miramos cómo sacamos a la gente? pero por favor, nadie se va a meter nadie se va a meter los mineros grandes tienen plata y tienen la capacidad también para ayudaros Se dará una veda de 30 días para que los mineros artesanales presenten un plan de seguridad y así evitar nuevos accidentes en un futuro. Aquí no hay un culpable, aquí nadie los exige que los metamos. No los ponen ni una pistola, ni un jetagán, ni un cuchillo como le llamamos. Ellos simplemente nosotros la necesidad. Aquí el culpable es la hambre, la necesidad y la poca atención que nos han prestado las autoridades a nosotros. Estas personas por las que estaban explotando las minas... Bueno, siempre nos prestaron todo el respaldo que se pudieron darlos. Bueno, lamentablemente esto sucedió, nadie lo esperaba. Y algo que le quiero pedir a más que todas las autoridades, yo creo que no hayan de buscar culpables. Porque yo creo que ya hace tiempo que estos estaban trabajando así, hubieran tomado sus medidas también y si no las tomaron fue que los descuidaron. Entonces aquí no hay un culpable, aquí hay la necesidad y no los otorgaron todos. Desde Choluteca para Noticias del 6 informó Kelyn Chirinos.